Saludos y compañeros, hoy vamos a mandar una ronchita para todos ustedes Para toda la gente de Santa María Tranada, también mandamos un saludo para mi Primo Raúl, que vino desde Calista, papá Ahí está la cerrada, pero yo creo que ese fue El cabrón, ¿sale? Y también para el primo Alfredo García, que está presente Está echando sus chéveses también, el cabrón Saludos y compañeros, seguimos con una ronchita para todos ustedes Espero que pase lo mejor este día, compañeros ¿Qué tenemos ahí, compañeros? ¿Vale? ¿No está un poquito con la gente? ¿Van a la navidad de esta noche? ¿No te esperas por rápido? Echale el fin, chiquito, compañeros Hoy venimos a bailar con toda la actitud, compañeros ¡Vamos a bailar! ¡Azó con el tema, sonrisa! ¿Vale, te dice? ¡Vamos a hacer el género, compañeros! ¡Soy un marco de las naciones! ¡Para-, barriquén, 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 barriquén ¡Vamos a hacer el género! ¡Vamos a hacer el género, barriquén, barriquén Y aquí hay sonidos de los que se han aburriendo Para que me lo vea a pesar de ese cuantos Y aquí hay sonidos de los que se han aburriendo Para que me lo vea a pesar de ese cuantos Y aquí hay sonidos de los que se han aburriendo Para que me lo vea a pesar de ese cuantos Y aquí hay sonidos de los que se han aburriendo Y aquí hay sonidos de los que se han aburriendo Y aquí hay sonidos de los que se han aburriendo ¡Eso! Y aquí hay sonidos de los que se han aburriendo Y aquí hay sonidos de los que se han aburriendo Y aquí hay sonidos de los que se han aburriendo Y aquí hay sonidos de los que se han aburriendo Y aquí hay sonidos de los que se han aburriendo Y aquí hay sonidos de los que se han aburriendo Y aquí hay sonidos de los que se han aburriendo Y acá hay sonidos de los que se han aburriendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!